No es bueno cuando veo a personas que duelen. No, wake up, go, go, go ahead. El Papa Francisco participó de la sexta jornada de la juventud, a la que asistieron 6.000 jóvenes de 23 países de toda Asia. El sumo pontífice pidió construir una iglesia católica más humilde y misionera en la fortaleza de Jaimí, al oeste de Corea del Sur, donde una multitudinaria misa puso fin al encuentro de los jóvenes católicos de Asia. La belleza de la juventud, a la alegría del Espíritu. Hoy, el psalm responsable nos invita constantemente a ser contentos y a cantar por la alegría. No one who sleeps can sing, dance or rejoice.